Yo, al amanecer, pensé por imposible Nunca se busqué, tu cuerpo en mano, yo estaba tu adiós Y yo recordé, que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué, hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí, si jamás me siento fuera de tu mal? Es que yo sin ti, no sé por qué no sabe a lo que no hay ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverá, porque tú al fin También mis besos, muchas veces no darán ¿Qué será de mí, si jamás me notas de amor? Es que yo sin ti Siento tanto que no sabe a lo que no hay ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volveré, porque tú al fin También mis besos, muchas veces no darán ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!